¿Qué es la iniciativa? A la sociedad civil organizada, a quienes también o para quienes también pedimos un fuerte aplauso porque ellos históricamente han venido brindando su apoyo y su trabajo en favor del combate a las adicciones. A todas, a todos ustedes, muchas gracias también. Aplausos. 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 de todas estas iniciativas sobre todo porque reconocemos que la tarea de todo gobernante sobre todo de los que nos decimos de los que nos asumimos parte de un régimen democrático es precisamente darle respuesta a todas estas solicitudes y a todos estos planteamientos de la sociedad y si no somos capaces como gobierno de otorgarles una respuesta satisfactoria no tenemos derecho tampoco a empeñar su futuro no tenemos derecho a engañar nosotros tendríamos mayoritariamente una población de jóvenes precisamente siendo la abrumadora mayoría en esta pirámide poblacional incluso se llegó a distinguir como el famoso bono demográfico sin embargo a 10 años de haber ubicado esta cifra este reconocimiento tenemos también que aceptar que este país, que sus gobernantes no se prepararon no nos preparamos para darle una respuesta a este sector importante de la población por eso lamentablemente se entiende que no tengamos empleo que no tengamos escuela que no tengamos alternativas para un número importante de jóvenes hoy en nuestro país y en nuestra ciudad hemos confirmado que de los 2.5 millones de desempleados que están hoy en nuestro país el 54% de estos desempleados tiene menos de 30 años según los datos más recientes y de nueva cuenta nos confirman que es este dato el que hace también otra vez más vulnerable a este sector de la población en el Distrito Federal el 62% de los jóvenes que ubicamos también se reconocen también con algún grado de pobreza y solamente el 47% de nuestros jóvenes tiene la posibilidad de trabajar y aquí es un asunto donde hay que asumir la parte que a nosotros nos corresponde no podemos ubicar al Distrito Federal como un territorio aislado lo que sucede en el país le impacta de forma importante a la ciudad pero también estamos obligados a blindar a nuestra ciudad de todos estos planteamientos por eso toma especial relevancia el avance que estamos teniendo el día de hoy porque estamos demostrando con este planteamiento que en unos meses más se estará dando vida a uno de los institutos más importantes no solamente del país sino como lo hemos venido haciendo en esta ciudad de vanguardia de América Latina vamos a conformar este instituto que de manera integral va a buscar atender el tema de las adicciones en nuestra ciudad y cuando hablamos de adicciones no hablamos solamente de la marihuana no hablamos solamente de las drogas de la cocaína estamos hablando del tabaco estamos hablando del alcohol y un dato que también es revelador y que nos preocupa es que está creciendo el consumo en estas sustancias el famoso activo los solventes que de manera sencilla se ponen al alcance de muchos jóvenes de muchos niños en las lapalerías y en todas estas tiendas entonces es muy importante que tomemos cartas en ellas reconocer que estamos atendiendo el problema de la delincuencia y el problema de las adicciones de una forma diferente nosotros no estamos convocando a que haya más policías a que haya más patrullas a que haya más armas en la calle para poder atemperar el tema de la delincuencia nuestra convocatoria es ir al origen del problema es atender el tema de las adicciones y en generar alternativas a los jóvenes pero también generar información a los padres que no saben cómo resolver este tipo de problemas nuestra propuesta es no criminalizar a la pobreza no criminalizar a los jóvenes sino por el contrario darle una atención especializada y abrir espacio para todas esas voces que de manera desinteresada desde la sociedad civil se organizan para buscar otro tipo de respuestas por eso quiero reconocer el esfuerzo de todas estas voces que hoy estamos coincidiendo para darle vida en próximos días a esta figura a la que solamente va a poder cumplir con su cometido si sigue llevando un espacio permanente para la voz de la sociedad civil organizada que es la que difícilmente se equivoca en estas tareas de resolverle problemas a la gente muchas gracias y nuestro reconocimiento para todas y para todos ustedes muchas gracias 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 gracias